Hola. Ahora quisiera hablarles de las reglas para los verbos regulares en pasado. Recordemos que a los verbos regulares en pasado le tenemos que añadir la letra e y d al final. Entonces hay básicamente cuatro reglas para añadirles esta e y esta d. La primera regla es para los verbos que terminan con la letra e. Verse ending en e. Como ya estos verbos tienen la letra e, que es una de las que necesitamos, simplemente añadimos la letra d. Por ejemplo, en like y en move. Tanto like como move terminan con la letra e, simplemente le añadimos la letra b. Like, light, move, moved. La siguiente regla es para verbos que terminan en una consonante verse ending en una consonante plus y. Verbos que terminan en una consonante y luego sigue la letra y. Por ejemplo, lo que hacemos en este caso es cambiar la y por la letra i latina y añadir la isla d. Este es el caso de study y carry. Tanto study como carry terminan en y, pero antes de la y tenemos una consonante. Lo que tenemos que hacer entonces es cambiar la y por la y latina y añadir la e y de. Sería study, studied, carry, carried. La siguiente regla es cuando tenemos verbos que terminan en consonante, vocal y consonante. Lo que hacemos es doblar la última consonante y añadir la e y la d. Por ejemplo, plan, que significa planear, termina en consonante, vocal y consonante. Lo que hacemos es que doblamos la última consonante y añadimos la e y la d. Plan, 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 stop. Sería el siguiente ejemplo. Stop termina en consonante, vocal y consonante. Doblamos la última consonante que sería la letra p y añadimos la e y la d. Sería stop, stopped. Y para cualquier otro verbo que no termine la letra e, que no termine en consonante, vocal y consonante, o que no termine en y y y antes tenga una consonante, para cualquier otro verbo que se encuentre, que sea del tipo regular, simplemente a la forma básica le añadimos la e y la d. Any other verb, base, form, blast y di. Tengo dos ejemplos por aquí. Walk, walked. Play, played. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!